Muy buenas tardes, 19.11 de la tarde. Noticias, bueno, se aprobó la Superintendencia de Seguro de la Nación por resolución. Aprueba la resolución de 145, las pautas mínimas para las condiciones de seguro de robo y riesgo similares. Ahora las vamos a leer todas, 7 artículos y algunos detalles más. Pero bueno, está bien presentado todo. Pautas mínimas aprobadas mediante la presente resolución para la cobertura integral bancaria y computer crimes. Muy bueno eso, serían las nuevas condiciones que se agregan de acuerdo a lo que venía diciendo el organismo de control. Volvió el televisor, levantamos el empeño, ya podemos volver a ver cable. Novedades, en la Nación dice que el seguro de auto subiría un 20% este año. No sé en base a qué, porque lo que veo acá dice que crecimiento natural porque ha acompañado el ritmo de la venta de unidades. Según el producto contratado, la diferencia de precios puede rondar el 40% en lo que se avanza en fijar valores según el perfil del cliente. Eso lo hacen algunas compañías nada más, no está masificado. Eso lo hacen acá, está el ejemplo de Mafra, Integrity, Mercantil Andina. Pero en algunos casos, en el caso de Integrity, aclara que es solamente para los que tienen el sistema de ese GPS donde guía todo lo que hace cada uno. Así que no es para todos y hay que ver la cantidad de autos que tiene Integrity, la cantidad de autos que tiene Mercantil Andina. Y la cantidad de autos que tiene, como se llama, Mafra. Un estudio de San Cristóbal, en sus propios datos, determinó que las mujeres son menos propensas a tener siniestro, por lo que pueden pagar hasta un 10% menos. Es no caro en la sociedad con la aseguradora Integra y instalan un sensor en el vehículo, pero es caro. Ese es el tema. Hoy la barrera de entrada son los costos del sistema, que son muy altos. Esto es una realidad si el proveedor, bueno, para hacer un acuerdo entre aseguradoras, proveedor y terminal, faltan años todavía. Después dice, ¿qué cobertura adicional es? Bien, si usted es productor de seguros y no le explicó esto al asegurado, está en el horno, porque el asegurado lo sabe y usted no se lo explicó. Pero en definitiva dice que, bueno, tiene que ver con el aspecto tecnológico, también muchas cuestiones, pero bien. Jujuy confirmó que los extranjeros deberán pagar para usar los hospitales públicos. Bien, bien. ¿Cuánto costaría el seguro médico? Entre 20 y 40 dólares. Detalles. Masacre de Florida, 17 muertos. Un hijo de venezolanos sostiene la puerta con un docente, el docente muere. Y este niño venezolano, este estudiante, adolescente, evita que se muera más gente. Bueno, está en el hospital, pero el tratamiento, la atención médica le va a salir 500.000 dólares. Ya hubo colecta. Con esto le quiero decir que allá no se salva nadie. Bueno, acá tampoco. Nosotros cuando viajamos nos cobran de todo en otros lugares. Aparte por ser argentinos nos miran mal, obviamente. Los argentinos pensamos, según la teoría del superintendente, que estamos en el primer mundo dentro de la OCDE y nos traen a los evaluadores americanos para contarles que Agrosalta opera y emite pólizas y compite con Sancor, Allianz, Zurich, QB y es mejor. Pero le cuento que estamos en vía de su desarrollo, analizándonos en el tema de seguros, ¿no? Pero bueno, era necesario que esto pasara y bienvenido que sea así. El acuerdo de Zurich y QB, esto data del año 2013, donde ya se venían 14 negociando, que la compañía era vendedora. Ya se había sacado encima el tema de RT por el riesgo argentino. Bueno, había hecho un fuerte plan comercial en los últimos tiempos, nosotros lo comentamos. Finalmente Zurich agarró el guante e hizo una muy buena operación, que ya lo había anticipado Rossi, la idea de continuar en la expansión y el crecimiento del año pasado en lo que fue el evento del cronista. Finalmente Zurich queda en cuarto lugar, después de Federación Patronal, La Caja y Sancor. Y eso es un buen posicionamiento, por la capacidad de Zurich en generar grandes riesgos, la alternativa de banca suraz, la multicanalidad y la capacidad de interpretar al asegurado. Eso es muy importante. Así que, como ven, son buenas noticias. Entre hoy y mañana va a haber una noticia que sabemos si va a marcar o no algunos puntos relacionados con el mercado asegurado, pero finalmente lo va a hacer. Con respecto a CITES, bueno, fue el tema que la Fundación INVAP en San Carlos de Bariloche realizó un evento sobre el tema de fomentar, eso lo hace parte del Grupo Sancor Seguros, una aseguradora que invierte en investigación y en ciencia. Después Seguro Rivadavia amplía su línea de productos para motos, muy bien, le dio una vuelta de tuerca a esto y sale con productos, moto total, moto max, aparte beneficios y servicios adicionales, sin pañal lo vamos a analizar. Y responsabilidad civil hasta 6 millones por evento, pérdida total por accidente, incendio y robo y o hurto y daño parcial por anizo con tope, moto total. Y moto max, cuenta con la siguiente cobertura, ERC, pérdida total y parcial por incendio y robo, pérdida total por accidente, daño parcial por granizo, reposición a nuevo de la unidad asegurada para vehículos contratados de 0 kilómetros dentro del primer año. Bien, excelente la cobertura, si usted es productor a la decisión de seguro, esto lo tiene que saber, si no lo sabe tenemos un problema, pero si entra seguros al día lo va a ver. Y por último, lo que dice, bueno, lo de Zurich lo dijimos, ayer, hoy, anoche, el Embartamento del Tesoro de los Estados Unidos visitó la SSN, ahí vienen algunas caras conocidas, el Organismo de Control. Lo que viene a hacer es, viene recomendación relacionada con la gestión de las finanzas públicas y la regulación del sector financiero. El programa está compuesto por cinco equipos que cubren distintas áreas, cada una se ocupa en brindar colaboración para llevar adelante. Están en cuestiones, bueno, y todo lo que estuvieron son Paul Leonovich, Razer Lam, y Renat Olft, jefe del programa. En el programa, evaluarán el escenario actual para proporcionar la asistencia. Primero tienen que hacer un exactivo análisis vinculado con la gestión. Habría que mandar la información de cómo se está comportando esta gestión y qué es lo que hizo hasta ahora. Y después, que ellos hagan una evaluación. Y que le manden la gestión en la gerencia de liquidaciones y en la gerencia de inspección y evaluación. A ver cuántas aseguradas inhibidas. Va a haber más aseguradoras inhibidas que en condiciones normales, digamos, sin inhibición, por lo que vemos, nos dijeron. Bueno, eso por hoy. Faltan dos días para el fin de la cobranza manual. Y está el tema de qué hacer en el vínculo asegurador-asegurado. Y cómo involucrarse el productor-asesor de seguro. Nos estamos viendo el día de mañana. Esta información podrá ser de poco uso a usted. Pero yo le diría que es importante a los efectos de estar informado frente al asegurado. Que también lee todos los días todas las redes. Gracias. 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 Gracias.